Lo que nosotros estamos realizando hoy son tres actividades simultáneamente. Iniciamos con las jornadas, que son las quintas de Ciencia y Tecnología, que organizamos todos los años desde que iniciamos la gestión. Estamos presentando también el libro donde están impresos todos los trabajos que se presentaron en las jornadas del año pasado. Y a las 6 de la tarde vamos a entregar las certificaciones correspondientes a los becarios que accedieron a las becas UNR-SIN. Cada año se van sumando más docentes investigadores. En esta ocasión tenemos más de 350 trabajos científicos presentados. Por eso hacemos el desarrollo de las jornadas en 6 sesiones, porque la capacidad de los portapósters no nos permite extendernos más. Hay distintas áreas temáticas sobre las que se han trabajado. El área salud, que es la que primero presenta ahora sus trabajos. Después está la parte de agrarias, donde docentes e investigadores, tanto de la Facultad de Ciencias Agrarias como de Ciencias Veterinarias, presentan sus trabajos. Después tenemos las ciencias sociales, las actividades en derecho, en ciencias económicas. Y culminamos con la parte de arquitectura, ingeniería y de humanidades. Todas esas áreas son las que presentan trabajo. Es decir, la convocatoria abarca las 12 unidades académicas de la universidad. Tanto la producción científica como la posibilidad de enriquecer la parte de equipos en los laboratorios y en los institutos, en estos últimos años ha tenido un progreso muy importante, porque se ha destinado mayor presupuesto para financiar tanto la compra de insumos como a los proyectos de los investigadores.